Música Música Pero encima va un árbol Perfecto Dale entonces, vengan a la montaña La madera son las ventanas que están desde arriba Y también las callañas Si y yo hago con los 500 la superficie de abajo Yo si Esto va a ser un fuerte portátil 2.0 Y por cierto algo de mi cuenta es que tiene balcones ya los balcones los haces tu? yo no se como esto es un ahorro de tiempo increíble asi que aprovechemoslo aprovecha el bug aprovecha el bug Wily lo hacemos aca mira dame un poco de piedra dame un poco de piedra si te ayudo no no tranquila o si quieres voy a apuntar piedra no 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 dale vengan ya uno ah no que pendejo que soy no 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 acuerdate si 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 me equivoque tengo un avisar dale ehh cabros puedes venir si si la madera donde iria la madera donde iria oiria de construcciones ehh cuantos pisos van? uno, dos, este el segundo son 5 pisos no? dale 3 3 3 aunque eran de 3 paredes no de 2 ehh tienen mas cemento que se me acabo o material en si cualquier material yo tengo 999 que madera dale dame dame eso bueno ah perfecto perfecto no la madera que te la dale espera cuantos pisos iban voy a recuperarme voy a recuperarme material edu 3 llevo 3 3 3 3 3 vale 3 llevo 3 cierto? este era el tercero o el cuarto? el cuarto este el cuarto y me faltaria esto no mas espera tey baja a contarlos baja a contarlos cuanto llevo desde el primero hasta este y ahora tenemos que hacer y quien tiene el metal? yo 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 dame metal dame la mitad de tu metal la mitad la mitad la mitad dale ya y ahora tenemos que hacer ya eso y ahora hay que hacerlo asi si tu vas a la esquina no me la creo ufff dale yate no pasame las ventanas yo 500 tey tey por que lo hacio asi? no es mejor hacerlo que el otro dale y ahora esto era con madera hacemos ahi yo miro yo miro en el margen si es con madera pendejo era asi era asi y doble ventanas y doble ventanas dale y ahora hay que hay que el perro a ver la ventana la ventana la ventana esta aca esta aca el perro del perro el perro el perro el perro dale nooo caigo ¿Tienen venda? No, no Reviame al instante, reviame al instante Es que pues, perfecto Lo termine ahí y lo termine Dale, 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 bajen rápido, bajen rápido Nooo, me moriii Tío, baja rápido, baja rápido Edo, yo tengo una mensajera Ven, 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 estoy rápido Y reviame A buena Tevi Pendejo Reviame, reviame, rápido, rápido, rápido Wow, que jodan ¿Le hicieron el techo? Si, si, si Dale, dale, y Tevi, cuando me reviváis Anda a hacerle ventana rápido, anda a hacerle ventana a todos los pisos A partir del segundo piso, solo ventanas Para este lado, las de este lado solamente Dale, a partir del segundo piso Tevi, rápido, 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 hasta donde puedas A partir del segundo piso A partir del segundo piso A partir del segundo piso Quedó perfecto A partir del segundo piso Gracias por ver el video